El Opportunity Rover de la NASA registra la misión más larga a Marte hasta la fecha. El robot ha estado en Marte durante 15 años y ha hecho todo tipo de descubrimientos importantes durante este tiempo. La propia NASA describe la misión Opportunity Rover como una de las misiones de la NASA más importantes de todos los tiempos. Esto se debe principalmente a los espectaculares hallazgos del Opportunity Rover que han influido significativamente en el conocimiento sobre Marte y han alimentado la especulación sobre la posible vida en Marte. Pero, ¿qué descubrió realmente el Opportunity Rover en su largo viaje a través de Marte? El objetivo original del Opportunity Rover El objetivo original del Opportunity Rover era explorar geográficamente Marte. Específicamente, esto iba a tener lugar en áreas de Marte que habían sido previamente descubiertas por otros robots de Marte y analizadas como potencialmente portadoras de agua. Por tanto, el objetivo principal del Opportunity Rover en 2004 era realizar exploraciones en Marte que probaran la existencia de agua. Para su misión, el Opportunity Rover aterrizó cerca del ecuador del planeta. Y a partir de aquí, Opportunity fue a explorar algunas áreas. La NASA originalmente programó 90 días para la misión. Sin embargo, este periodo se superó con creces. Además, el Opportunity Rover cubrió más de 46 kilómetros durante su misión. Un nuevo récord para la NASA. El Opportunity Rover completó su misión en 2019. Descubrimientos en el cráter Endurance Todavía en 2004, el Opportunity Rover exploró el cráter Endurance, un cráter de 12 metros de profundidad que no estaba lejos del lugar de aterrizaje del Opportunity. Aquí, el Opportunity Rover analizó por primera vez las capas individuales del cráter. El Opportunity Rover luego perfuró varios agujeros en diferentes ubicaciones para investigar más a fondo las capas del cráter Endurance. Dentro del cráter Endurance, el Opportunity Rover también examinó varias formaciones rocosas y encontró fallas. Se creía que el origen de las líneas de fractura estaba relacionado con el impacto del cráter en sí. La NASA también sospecha que las fallas pueden deberse al agua. Después de unos meses, las investigaciones del cráter Endurance mostraron que debía haber agua salada en él. El Opportunity Rover también reveló que el cráter fue cubierto por agua salada varias veces, que se secó una y otra vez. Este fue un hallazgo sensacional para la NASA. Imágenes del cráter Victoria En 2006, el Opportunity Rover llegó al cráter Victoria y lo exploró hasta 2007, cuando el Opportunity Rover encontró varios meteoritos, incluido el famoso meteorito Santa Catarina. Lo más importante es que el Opportunity Rover tomó fotografías impresionantes en el cráter Victoria para explorar la ubicación geográfica del cráter. Opportunity también encontró el sitio de Gilbert en el cráter Victoria, donde Gilbert, a su vez, encontró depósitos de minerales cuya existencia se desconocía hasta 2007. El Opportunity Rover también encontró una cresta de matita. Este descubrimiento también aportó a la NASA nuevos conocimientos sobre las rocas de Marte. Hallazgos de meteoritos en la llanura de Meridiani En julio de 2009, el Opportunity Rover descubrió varios meteoritos en la llanura de Meridiani en Marte. La roca descubierta es un meteorito grande de 70 centímetros llamado Block Island, que estaba hecho de hierro. Además, Block Island mostró depresiones inusuales que fueron causadas por el desgaste de la misma. En septiembre de 2009, el Opportunity Rover encontró el próximo meteorito llamado Shelter Island. Poco tiempo después, el Opportunity encontró otro meteorito llamado Marquette Island en la llanura de Meridiani. Todos los meteoritos fueron examinados por el Opportunity Rover en busca de sus materiales. La NASA sospecha que los meteoritos son fragmentos de un gran meteorito que golpeó a Marte hace mucho tiempo. El cráter de impacto Concepción En 2010, el Opportunity Rover hizo otro hallazgo sensacional en Marte. Después de que el robot de Marte acabara de terminar sus investigaciones del meteorito, encontró el cráter de impacto Concepción. Lo especial del cráter de impacto de Concepción fue que no era antiguo y debió haberse formado recientemente. En el cráter de impacto de Concepción, el Opportunity Rover también encontró varios meteoritos responsables del cráter. Estos meteoritos tenían costras negras, lo que nuevamente indicaba una velocidad de impacto extrema. La exploración del cráter de Santa María Antes de que el Opportunity Rover llegara al cráter de Santa María, pudo tomar sus primeras fotografías de un remolino de polvo en diciembre de 2010. Los pequeños tornados son más comunes en Marte, pero hasta entonces solo existían unas pocas imágenes de ellos. Las pequeñas imágenes de tornados tomadas por el Opportunity Rover en diciembre de 2010 permitieron a la NASA evaluar mejor los pequeños tornados en Marte. Posteriormente, el Opportunity Rover descubrió el gran cráter de Santa María. Era un cráter con un diámetro de 80 metros. Betas de roca brillante en el cráter Endeavor En 2011, el Opportunity Rover descubrió el cráter Endeavor, un enorme cráter con un diámetro de 22 kilómetros. El gran diámetro indicó un gran impacto de meteorito. El descubrimiento del cráter Endeavor fue importante para la NASA, ya que el ancho y la profundidad del cráter permitieron al Opportunity Rover estudiar muchas capas de roca diferentes durante las próximas semanas. Durante la investigación del cráter, el Opportunity Rover encontró evidencia de antiguos depósitos de agua. Entre otras cosas, el robot Mars encontró rocas que contenían una gran cantidad de zinc. Esto solo podía ser causado por procesos en los que estaba involucrada el agua. La NASA sospechaba que el hielo de agua se derritió debajo de las capas de roca del cráter como resultado del impacto de un meteorito en el cráter Endeavor. Luego, el agua liberó los minerales existentes para que pudieran entrar en la roca. Imágenes de Murray Ridge En 2014, el Opportunity Rover condujo a lo largo de Murray Ridge para recopilar más pistas sobre posibles recursos hídricos en Marte. El Opportunity Rover hizo otro descubrimiento sensacional. El robot tomó fotografías de rocas que contenían arcilla. Luego, esta roca se examinó más de cerca. La arcilla contenida en la roca indicaba algunos depósitos de agua. Poco tiempo después, el Opportunity Rover también tomó fotografías de una cometa que voló muy cerca de Marte. El cometa Sidon Spring fue fotografiado por el Opportunity Rover desde una distancia de 139.000 kilómetros. Estas imágenes también fueron de gran importancia para la NASA. Suelo arcilloso en Marathon Valley En 2016, el Opportunity Rover estaba ubicado en Marathon Valley. Aquí, el robot de Marte también encontró suelo arcilloso, lo que indicaba antiguos depósitos de agua. La arcilla ya había sido avistada por los satélites de Marte antes, por lo que el Opportunity Rover debía examinar más de cerca. Para investigar la arcilla, se cavó una pequeña zanja con la rueda del Opportunity Rover. Esta pequeña zanja en la arcilla fue luego examinada en detalle para determinar su composición. El Opportunity Rover encontró pistas importantes sobre el contenido mineral de la arcilla. Grandes tormentas de polvo sobre el Valle de la Perseverancia La NASA tiene mucho tiempo conociendo sobre las grandes tormentas de polvo que ocurren repetidamente en Marte. Sin embargo, hasta el año 2018, no hubo imágenes detalladas de una tormenta de polvo a corta distancia. En junio de 2018, sin embargo, se produjo una tormenta de polvo cerca del Opportunity Rover. El Opportunity Rover tomó muchas fotografías diferentes del origen de la tormenta y su curso posterior. En estas imágenes se puede ver, entre otras cosas, la magnitud de la tormenta de polvo, que ascendió a 41 millones de kilómetros cuadrados y cubrió una cuarta parte de toda la superficie de Marte. Descubrimientos de agua líquida Uno de los descubrimientos más importantes realizados por el Opportunity Rover durante su tiempo en Marte es la gran cantidad de evidencia que apunta a la existencia de agua líquida. Ya en 2004, se encontró la primera evidencia de depósitos de agua. En ese momento, Opportunity encontró grandes concentraciones de azufre en la roca, que solo pueden ocurrir cuando se exponen al agua. Además, el Opportunity Rover en Marte hizo repetidamente descubrimientos de sales. También apuntaba antiguos depósitos de agua. El Opportunity Rover también proporcionó numerosas pruebas de agua, que anteriormente estaba presente bajo tierra en forma de agua subterránea. La NASA luego anunció antiguos depósitos de agua en Marte. Evidencia de aguas en Marte Además, el Opportunity Rover hizo numerosos descubrimientos que apuntaban a las aguas de Marte. Estas aguas abiertas ya estaban ocupadas por el Opportunity Rover en 2004. Tomó fotografías de enormes áreas donde la NASA sospechaba que había un lago salado o un océano que debió existir hace mucho tiempo. El Opportunity Rover encontró muchas áreas de este tipo en Marte, lo que indicaba aguas estancadas anteriormente abiertas. Las áreas descubiertas por el Opportunity Rover también contenían rocas que indicaban antiguas costas. Algunas de las áreas descubiertas por el Opportunity Rover tienen un tamaño de varios miles de kilómetros cuadrados. Comparte tu opinión con nosotros. ¿Qué opinas de los descubrimientos que hizo el Opportunity Rover en Marte? ¿Y qué descubrimientos del Opportunity Rover en Marte te fascinan más? Haznos saber tu opinión en los comentarios.